Y a ustedes, todos Arriba, arriba, arriba Tú me das la fuerza que se necesita Arriba, 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 arriba Tú me das la fuerza que se necesita Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Quiero que los llamaron este show en vivo, con las manos al dios de los palmas, 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 palmas. Bienvenidos, bienvenidas, hermosas mujeres, grandes amigos, continuamos. Los invito a recordar, porque seguramente, con las estrofas de estas canciones, han nacido muchos, pero muchos amores. Bienvenidas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!